...tenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse, en la cresta, zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las lavas modernas. Estas se denominan islotes, y en ellas habitan muchas de las plantas y animales que sobrevivieron al cataclismo volcánico, y que luego se han ido expandiendo lentamente por los nuevos sustratos con verdadero afán colonizador. El Marcizo del Fuego, en el que nos encontramos ahora, es el centro de las erupciones, y es 525 metros altos, en su summit. Este volcán fue cubierto con azúcar y azúcar en el que nos encontramos ahora, es el centro de las erupciones, y es el centro de las